Como si se trata de un gran viaje por los cielos, Sarah Bridgman y su amplio rango vocal conquistó a los más de 17.200 asistentes que se dieron cita este sábado en la Arena Ciudad de México, donde la Soprano ofreció el último show en Latinoamérica de su gira Jim, con la que promociona su décimo segundo álbum de estudio con este mismo nombre. Siendo las 9 y 12 de la noche horas, la inglesa apareció portando un vestido dorado y negro con brillos que hacían juego con la tiara que portaba. Lo hizo en medio de un escenario dividido entre una multitudinaria orquesta y una banda musical, así como un coro compuesto por 32 voces que la acompañaron durante toda la velada. Flair Dumal fue el tema con el que inició el show luego de una breve introducción con gotica. Buenas noches señoras y señores, fueron las primeras palabras en español que ofreció al público. Estoy muy feliz y emocionada de estar de vuelta en la Ciudad de México. Gracias por venir esta noche, agregó la cantautora que lentamente ondeaba manos y brazos al ritmo de la música, con una gran producción que cautivó al público y que incluyó ocho cambios de vestuario. Sarah Brittman ofreció una variedad de temas tanto propios como algunos covers, entre los que destacaron Hijo de la Luna, The Meccano o Who Wants to Live Forever The Queen, los cuales fueron divididos en dos actos. Fue en la segunda parte del concierto donde las emociones aumentaron visiblemente. La cantante inició esta parte con Jimmy Sogni, esta última interpretada junto al reconocido tenor francés Vincent Niclo, quien la acompañó en otros temas como Carpe Diem. Sarah Brittman también presumió el talento del rumano de 23 años Narcis y Anau, con quien cantó Pie Jesús. El momento más aplaudido de la noche llegó gracias a la interpretación del fantasma de la ópera, donde Brightman se acompañó nuevamente de Niclo, para interpretación que fue elogiada de pie por el público con gran estruendo. La noche concluyó con la potencia de Acuestionófonor, que nuevamente puso al público de pie para despedida. La cantante británica.